Pero se lo aseguro y es así, en cada sitio donde viví Dejé mi huella y quedé con un gran recuerdo aquí en mi corazón He vivido en Buenos Aires y en Berlín, en Santiago de Chile y en Lima En Nueva York y en Chicago, en Boston y en Nueva Orleans He viajado por casi todo el mundo, desde Tokio a Ciudad del Cabo Desde Alaska, Venezuela y Cali, desde México City hasta Maracaibo Pero se lo aseguro y es así, en cada sitio donde viví Dejé mi huella y quedé con un gran recuerdo aquí en mi corazón Aquí en mi corazón de vagabundo han quedado tantas cosas en mí He aprendido tantas cosas desde allí Tengo gran confusión de lo que viví Ahora sosegado y tranquilo Vivo de los recuerdos bonitos Los malos, los malos los aparté de mi mente Ahora tranquilo, vivo el presente Pero se lo aseguro y es así, en cada sitio donde viví Dejé mi huella y quedé con un gran recuerdo aquí en mi corazón Pero se lo aseguro y es así, en cada sitio donde viví Dejé mi huella y quedé con un gran recuerdo aquí en mi corazón Aquí en mi corazón